¿Qué tal mi gente? Ramoncín ha hablado alto y claro. Le espera una dura condena a Daniel Sancho. La verdad que parece estar bastante puesto en este asunto. Conocía al abuelo y conoce al padre. Les tiene muchísimo respeto a ambos, tanto al que era su abuelo como a Rodolfo Sancho. Y evidentemente pues que era muy difícil o dice que es muy difícil. Vamos a escuchar sus declaraciones. Es muy difícil hablar de este tema por no querer meter la pata. Un asunto muy serio, muy turbulento, muy truculento. No sé qué palabras ha utilizado exactamente. Algo por el estilo. Y bueno, vamos a escuchar. Vamos a escuchar sus declaraciones. Son muy interesantes, muy respetuosas y muy coherentes. A mí siempre me ha parecido en este caso Ramoncín. No sé si recordáis los que sois más mayores. Yo era muy niño, pero recuerdo en las tertulias a Ramoncín. No con el pelo canoso que tiene ahora, muy morenito. Recuerdo en las tertulias, no sé si era Moro Jiquiristiano o en alguna así. Bueno, ha estado de colaborador en muchísimos programas. La verdad que me encantaba porque es un tío súper coherente y en este caso no lo ha podido ser más ni menos. Bueno, la verdad que me ha gustado mucho cómo se ha expresado. Y bueno, vamos a escucharlo con un vídeo de Europa Press. Le pregunta Sergio, el reportero de Europa Press. Este tema que habla todo el país, el tema de Daniel Sancho. Bueno, es un tema muy delicado. Yo conozco al padre. Me parece un actor estupendo y un tipo estupendo. Y entonces observamos eso desde una visión de alguien que tiene sentimientos en contra. Vale, esto creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Esto nos ha pasado a todos. De hecho, hay artículos en el cual, claro, he visto artículos por ahí como que se ha dignificado. Primero, primero por ser guapo y... Me refiero a Daniel Sancho. Por ser guapo y por ser joven y tal. Como que te... Estos artículos psicológicos, ¿vale? A los que me estoy refiriendo. Como que ya lo vemos bondadoso. Como que le buscamos excusas, ¿no? Sin querer, como que le buscamos excusas. Pero es imposible. Pero ¿qué habrá pasado, no? Y ya luego, encima, el caso de Rodolfo Sancho, que es un poco lo que está diciendo. Que, claro, sentimientos encontrados. Nos da pena del padre, pero el hijo ha hecho lo que ha hecho. Que la justicia sea como tenga que ser con Daniel. Ni más ni menos, ¿no? A eso se refiere con el tema de los sentimientos encontrados que tenemos, ¿no? Muchos. Porque es que Rodolfo Sancho... Bueno, yo creo que... Vamos, que sigue estando en activo. Muy joven todavía. Creo que va a cumplir 50 años. Todavía no tiene. En fin, todos lo recuerdan de muchísimas películas, de muchísimas series. En fin, y le tenemos como una persona... Bueno, a mí, por ejemplo, hice una especie de versión española de Los Gavilanes, que ahí me encantó, ¿no? Pero bueno, lo conozco a salir de clase, de muchísimas series más, del tiempo, de televisión española. En fin, de muchísimas películas españolas. Y bueno, sí que es verdad que al final te encuentras, como dice Ramoncín, con sentimientos encontrados. Porque claro, no quieres un mal para Rodolfo, pero es que su hijo... Claro, su hijo ha hecho lo que ha hecho. Tiene que pagar, ¿no? Entonces, sí que es verdad que estamos un poco los españoles... O al menos hablo por mí. Y creo que coincido con Rodolfo... Perdón, con Ramoncín. De que, ostras, te cuentas un poco con qué lástima, ¿no? Todo lo que ha sucedido. ¿Por qué ha tenido que suceder así? ¿Por qué ha hecho lo que ha hecho? Y le ha fastidiado también la vida a su madre y a su padre. Bueno, y a su hermana pequeña. ¿Por qué no también? Porque al final, si los padres van a estar mal, sin querer al final, eso se lo transmiten a los niños, ¿no? Unas hijas que creo que tienen de nueve años. En fin. Si tú vieras una noticia como esa de alguien que no tiene un apellido, que no le conoces ni nada y tal, dices, pues, un asunto truculento, que ha acabado fatal y que habrá que ver lo que ocurre y tal. Pero, claro, estando por medio de una persona a la que conoces, a la que respetas, a la que la gente le quiere y tal, pues es muy difícil pronunciarse, ¿no? Es que si estuviéramos hablando de un anónimo, este tema se hubiera acabado en tres días, lo hubiéramos puesto a parir y ya está. Pero, claro, siendo el hijo de Rodolfo Sánchez, ¿verdad que estamos aquí con mucha prudencia? No queremos meter la pata, no queremos... Y hablo por todos, ¿eh? Hablo por todos porque es la sensación que da e incluso el propio Ramoncillo dice, ¿no? Que nadie quiere meter la pata a la hora de hablar, no solo por lo serio del asunto, sino porque también es verdad que, por respetar a Rodolfo Sánchez y por el que fue también su padre tan conocido, ¿no? El caso creo que es una cosa terrible y lo que pasa es que como en Tailandia lo que intentan hacer es una instrucción muy corta que dura normalmente tres meses. Intentan que en 90 días se haga el proceso de instrucción. A esto me refería con que está bastante bien informado, me refiero, ¿no? Al final, por lo visto en Tailandia, pues son 90 días y en 90 días se tiene que saber todo. El juicio se abre en 90 días, esté tal y como esté. Cuando aquí normalmente son dos años, pero es que no solamente son dos años, es que lo estamos hablando en este canal precisamente con el caso de la operación de luz. Dos años, medio año, otro medio año más por encima, otro medio año más se alarga por encima y al final, ¿cuánto tiempo va a estar? ¿Tres años y medio? En fin, como bien dice Ramón Fing ahora, que lo va a decir ni una cosa ni la otra, ¿no? Que tenga que durar lo que tenga que durar. Evidentemente que sea lo menos posible, pero siempre y cuando se haya, digamos, investigado lo suficiente, ¿no? Aquí una instrucción de unas características como esta puede durar hasta dos años, que también es muy largo, tampoco hay que prolongar tanto las instrucciones. Incluso a veces se pide por casos complejos o causas complejas que se llaman que la instrucción esté durante más tiempo en… Se pide siempre, vamos, lo que está pasando con la operación de luz, se está alargando, se está estirando, se está, digamos, aplazando seis meses más la instrucción, seis meses más y ya llevamos por lo menos, creo que vamos por el tercer receso, nos vamos para el año con la operación de luz de la fábrica de la tele, nos vamos para el año 2024 ya, ¿eh? Antes de llegar a los tribunales definitivamente, ¿no? Entonces, se tiene que resolver en muy poco y claro, es muy aturullado, o sea, nosotros no comprendemos que salgan tantas cosas, que sepan tantas cosas, claro, tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Y eso a nosotros nos sorprende, pero es que ellos lo tienen que resolver en 90 días, o sea, en 90 días tienen que pronunciarse, tienen que abrir el… no, no, abrir directamente el juicio, la instrucción es ahora, ¿no? y abrirlo y, en fin, la verdad es que es una cosa muy desagradable. ¿Tú le quieres entender, no? Me pregunta de nuevo por Rodolfo Sancho. No, yo conozco a Rodolfo siempre que nos hemos encontrado, nos hemos entendido muy bien, yo me llevaba muy bien con su padre, un tío que coincidimos en muchas cosas y durante muchos años y las veces que he visto a Rodolfo me parece un tío estupendo y yo lo único que puedo decir es que lamento muchísimo eso por lo que está pasando y la familia no quiero ni imaginarlo y eso precisamente es lo que nos debe mantener un poco al margen de lo que está pasando, teniendo mucho cuidado con lo que se dice y esperar a que se haga la instrucción y ver lo que ocurre. Yo coincido. ¿Vosotros creéis, me lo dejáis en comentarios, que si en vez de tratarse de hijo de Rodolfo Sancho se hubiera tratado de una persona anónima, española pero anónima, tendríamos tantos miramientos, tanto respeto a más de uno, por ejemplo en televisión, a más de uno se le hubiera ido la boca en plan pues ese tío lo que lo tienen que hacer es cogerlo y no sé qué. ¿Me explico? Porque aguanten esa cárcel, que es inhumana, bueno, porque no lo hubiera hecho. Más de uno hubiera comentado eso en televisión. Lo que pasa es que están todos muy prudentes porque al final es verdad que se trata del hijo de Rodolfo Sancho, que además mediante un comunicado ha pedido respeto y que se deje trabajar a las autoridades tailandesas y al final, claro, te quedas con un poco, con un mal sabor de boca, ¿no? Ya ha dicho la última que había como pedido movilización en España, que existiese algo porque Daniel quería venir. Sí, bueno, le está preguntando, es que no sé si se escucha del todo bien, por eso lo repito, ¿vale? Por parte de Daniel Sancho estaba pidiendo, creo que lo pidió para un programa, que por favor que no lo olvidáramos, que siguiéramos hablando del tema, que le diéramos mucha caña mediáticamente para ver si de alguna manera podrían extraditarlo lo antes posible. Claro, él no quiere estar en la cárcel, él sabe que va a estar en la cárcel, pero que va a ser posible en una cárcel española que iba a tener más protección, más derechos humanos que en Tailandia, que como sabéis, insalubridad, inseguridad y todo ese tipo de cosas. Aquello es una quiniela, ¿no? Entonces, claro, le está preguntando por esto. Vení para acá, ¿crees que esto se puede hacer posible? O sea, una movilización, el alzar la voz o lo que se tenga que hacer, desconozco también y no quiero meter la pata, ¿crees que eso podría ayudar el caso o no? No, yo creo que él va a tener un juicio muy rápido, que va a tener una condena muy dura, durísima. Juicio rápido y condena muy dura, durísima. Ojito. Y lo único que cumplirá un tiempo en las presiones de allí y cuando se cumple un determinado tiempo se puede pedir el que vengan a cumplir la condena aquí y a lo mejor a los entre seis y ocho años volverá aquí y luego una vez que llegan al país en el que... Bueno, eso es lo que se está hablando, ¿no? Seis o ocho años aproximadamente sería el tiempo mínimo que tendría que estar en Tailandia. Ya luego sí puedes pedir que te traigan para cárceles españolas, ¿no? Mediante tu abogado, claro. Desde que son orígenes se comparan el tipo de condenas de un sitio a otro, se trata de igualar la condena, lo que hubiera ocurrido aquí y pasará el tiempo que esté aquí. Pero desde luego el futuro inmediato que tiene es muy duro y muy negro. Bueno, aquí a lo que se refiere Ramoncín y con esto acaba, aquí a lo que se refiere, bueno, si a imaginarse que está allí seis, siete, ocho años, al traerlo a España se compara con cómo hubiera sido la condena en España y le computan esos años que ya ha estado en la cárcel, aunque no sea en una cárcel española, ya ha estado esos seis, siete, ocho años y evidentemente pues dimirirían, pues mira, le quedan tres, cuatro, cinco años con la buena conducta, patatín, patatán, pues al final en vez de cinco, seis, pues en tres años está con la condicional y en cuatro años, por ejemplo, estaría fuera, ¿no? Más los seis, siete, ocho que estaría en la de Tailandia. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, sea como fuere, estaremos expectantes sobre todo este asunto, estar pendientes del canal principal, estáis en el secundario, ¿vale? El canal principal de Enrique García, que estamos a tope con todo este tema, con todo este asunto. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!